Ha sido el momento más espectacular del Día de las Fuerzas Armadas que hoy se ha celebrado en Santander presidido por los Reyes. Tres saltadores de la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire han realizado un salto de precisión en uno de los lanzamientos más complicados de los últimos años. Los tres saltadores han tomado tierra sobre una plataforma de madera de dimensiones reducidas que prácticamente tenía el mismo tamaño que la bandera que portaba uno de ellos. Los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía han estado acompañados por la ministra de Defensa, Carmen Chacón, los máximos jefes de la cúpula militar y las principales autoridades de Cantabria. En un día, el de las Fuerzas Armadas, en el que la crisis económica que vivimos ha tenido su especial protagonismo. Para ahorrar este año no ha habido el tradicional desquile terrestre.